Jorge Wote dice que adulto involucrado en caso de falsa vacunación se saltó la fila. TEMA POLÉMICO El secretario general de la presidencia de la república, Jorge Wote, informó que el hombre involucrado en una denuncia de falsa vacunación este domingo 25 de abril en Guayaquil no es un adulto mayor y se saltó fraudulentamente la fila para ser vacunado. El ciudadano fue detenido y enfrentó una denuncia en la fiscalía, pues finalmente recibió la vacuna contra el COVID-19. Si no es mayor de 65 años, preso debe ir. Estos actos de indisciplina ciudadanos son una vergüenza y merecen toda la sanción posible, tuiteó Jorge Wote. También se detuvo al miembro del personal médico que primero no vacunó al hombre y luego lo hizo, aunque estaba fuera de la fase de inoculación, según el secretario de la presidencia. Este lunes se prevé realizar una auditoría a todo el sistema, dijo. El video viralizado en las redes sociales muestra al hombre recibiendo un pinchazo en el brazo derecho, pero el enfermero nunca empuja el émbolo de la jeringuilla, con lo que la vacunación contra el COVID-19 nunca se es efectiva en ese momento. La secuencia causó indignación entre familiares que llevaron a sus mayores a vacunar en el centro municipal de Mucholote 1, al norte de Guayaquil, quienes temían que se tratara de una práctica repetitiva e intencional. Sobre este tema, en Pichincha opina, comenta a Alexis Moncayo. Siete de la mañana con siete minutos, ahora sí yo mismo me autocensuro y me silencio por no prender el micrófono. A ver, cuando me pasan este video el fin de semana, créanme que yo dije hay que esperar confirmación para ver si es que esto es en el Ecuador. Porque a pesar que uno sabe que son de lo peor, yo prefiero, digamos, tener una confirmación del hecho, porque lo que estábamos viendo era una barbaridad. Y es una raya más al tigre de una serie de atrocidades, de barbaridades que hemos visto a partir de la pandemia y a partir también de este proceso de vacunación que ha sido un completo desastre. Cuando veo la respuesta del doctor Salinas, del ministro de Salud, diciendo que el funcionario que supuestamente inyecta o simula la vacunación y la persona a la que le propinan el pinchazo estaban detenidos para investigaciones, dije vaya, esa es la realidad que tenemos. Y yo de verdad les digo, conociéndoles como les conocemos, incluso esta vez se les dio hasta el beneficio de la duda, ¿no? Porque simular una vacunación, tomando en cuenta lo que significa la vacunación para un virus que es mortal, resulta realmente criminal. Y yo, antes de pasar a las respuestas que ha dado Jorge Huátez, quisiera plantearles a ustedes una interrogante que es la primera que se me vino a la cabeza cuando vi esta imagen de la simulación de la vacunación. Y es, ¿cuántos casos más como este habrán ocurrido? Es decir, ¿a cuántas personas más en este país le habrán clavado la aguja y no le inyectaron la vacuna? ¿Se han puesto a preguntar eso? Bueno, yo sí, me he preguntado durante estos días, porque ese es un acto criminal, porque están jugando con la salud, con el bienestar y con la seguridad de la gente. Para mí es un acto absolutamente criminal, lo que hemos visto este fin de semana, y de ahí preguntarse, insisto, ¿a cuántas personas les habrán hecho algo parecido? Lo otro, me parece una absoluta, me parece un absoluto desatino y una respuesta bastante inadecuada de parte de un funcionario, de un gobierno, que priorizó a un cierto grupo de la sociedad para facilitarles la inyección de la vacuna, mientras el resto de ecuatorianos seguimos todavía en la fila, esperando. Este gobierno llamó y convocó, a través incluso de cartas, ¿no?, a rectores universitarios, pero digamos que hasta por la labor que cumplen los rectores universitarios, digo, hasta con ellos uno puede entender ya, poniéndonos un poco tolerantes y benevolentes, con este ejercicio de generosidad que ha tenido el gobierno, de llamar, de invitar al proceso de vacunación. Ya, digamos que a los rectores universitarios, porque además ellos cumplen una labor en favor de la educación y etcétera, etcétera, ya. Pero convocaron a periodistas, convocaron a amigos, convocaron a las mamás, a las suegras, a los panas, a gente que no estaba tampoco dentro del rango de edad, que es uno de los argumentos que presenta Jorge Watt para denunciar este caso, ¿no?, y bravísimo en redes sociales, dice que tanto el enfermero, el funcionario del MSP, como el ciudadano al que se le ve en la imagen, los dos están detenidos para investigaciones, porque el hombre además, sin ser adulto mayor, porque solo tiene 63 años, se ha saltado la fila. Y yo le pregunto a todos los que están en esa famosa lista VIP, de esa famosa lista Gold, no se saltaron la fila, señor Watt, no, pues no se saltaron la fila, porque ustedes muy comedidamente les convidaron a que participen en este proceso de vacunación, muy por encima de los 17 millones de ecuatorianos. O sea, cuando contaban con una cifra pírrica, ¿no?, con una cifra escuálida de vacunas, ustedes decidieron llamar y priorizar, por, ya, no, no hablemos del resto de ecuatorianos, pero, digamos, por encima de los adultos mayores, por un lado, y lo que es todavía igual o peor, por encima de el personal médico, del personal de salud, del personal que está en primera línea, de las enfermeras, de los camilleros, de los paramédicos, incluso de personas que brindan servicios públicos, como el de la recolección de basura, que tenían que haber sido de los primeros en ser llamados a la vacunación. Pero por encima de toda esa gente, por encima de todos esos trabajadores, encima de todos esos ecuatorianos que sí están en primera línea, ustedes beneficiaron y priorizaron la vacunación a los panas, a la mamita del exministro, a la suegra del exministro, a periodistas que han sido parlantes y repetidoras permanentes de sus mentiras, a ellos han llamado a vacunar. Pero ahí no dijo nada, y ahí estaba bien. Por eso es que muchos ciudadanos en redes sociales, con estas respuestas que ha dado lectura el profe hace un momento, el señor Jorge Guatet, se indignaron y le dijeron, oye, ¿y los VIP no se saltaron la fila? Claro, como esto fue en una, este, un sector popular de Guayaquil, en mucho lote, donde entendemos viven ciudadanos de clase popular, ahí sí había que meterles presos, ¿no? Ahí sí había que detenerlos. Y yo pregunto sobre este caso. ¿Habría que meterlo preso al hombre? ¿Habría que meterlo preso? O sea, digo, ¿era necesario hacer eso? ¿O basta con que se haga un proceso serio de investigación y se determine el hecho? ¿Por qué simularon esa vacunación? ¿Por qué después sí se vacunó el hombre? ¿Por qué grabaron ese video? ¿Por qué lo circularon? Para que se publique en redes sociales. Creo que hay muchas cosas sobre las cuales la justicia, y en este caso el propio gobierno, tiene que darle explicaciones al país, porque, repito, este es un nuevo acto bochornoso, en este ya vergonzoso proceso de vacunación, que no es un plan, que no es un plan, esto nunca fue un plan, es una cosa, como dirían en el barrio, ¿no? Hecha a la bartola, a lo que salga, a la maldita sea. Y de eso depende nada más y nada menos que la seguridad y la salud, la vida de miles de ecuatorianos, de el gobierno y en manos del gobierno, de los funcionarios de estos que simulan la vacunación, está nada más y nada menos que la salud y la vida de los ecuatorianos. La respuesta que ha dado Jorge Huáter es una respuesta inadecuada, es una respuesta, además, que no se compadece con actos que ellos mismos como gobierno cometieron, y yo repito una vez más, es decir, cuando un pobre, cuando alguien de el sector mucholote de Guayaquil se salta a la fila, hay que criminalizarlo, hay que meterlo preso. Pero cuando los panas del gobierno, que son invitados con cartas firmadas, además, por funcionarios del gobierno, ahí no pasa nada. O cuando, por ejemplo, se va renunciando uno de los funcionarios que estaban a cargo del proceso de vacunación, denunciando que hubo altísimas autoridades de este gobierno y han señalado incluso con nombres y apellidos, responsabilizando, por ejemplo, a la vicepresidenta, la señora María Alejandra Muñoz, de ser quien influye en el proceso de vacunación, ahí no pasa nada. Cuando un altísimo funcionario del gobierno como ella decidió que los miembros del Club Rotario se vacunen primero, ahí no hubo investigaciones. Ahí no pasa nada. Pero, claro, como esto además lo criticamos únicamente nosotros, que además estamos estigmatizados, que estamos señalados, que para ellos somos lo peor, no pasa nada, ¿no es cierto? Porque como tienen el aplauso, la veña, como tienen el acolito, el apoyo de los grandes medios, ellos hacen lo que les da la gana y dicen lo que les da la gana. Por eso amplifican las mentiras del propio Moreno, que tienen que ver con muchos otros temas, con temas relacionados con la seguridad, con temas relacionados con la obra pública. Entonces, por eso abusan, ¿no? Porque como tienen la complicidad de los grandes medios y como tienen la complicidad de los influencers en las redes sociales, que también son unos importantes amplificadores de sus mentiras, ustedes dicen lo que se les viene en gana. Entonces, cuando se trata de un hombre pobre, sí, hay que procesarlo, hay que investigarlo, se suben los videos en las redes sociales del momento de la detención y demás. Pero cuando sus panas se saltaron la fila, ahí simplemente se casaron, se hicieron los locos, desviaron el tema, porque además estaban en medio de una campaña electoral, ¿no? Había que vacunar a los panas que estaban vinculados con la otra candidatura. Es el caso de Durán Barba. Y ahí usted no se escandalizó, señor Guátez. No le vi indignado, ni en las redes sociales, ni en ninguna otra parte.